¡Hola! Compré este mes mismo Así que comencemos rapidito Porque tengo varias cosas Primero voy a ir por maquillaje En primer lugar compré Dos paletas de Sleek Es la primera vez que pruebo la marca Entonces estaba muy indecisa Si comprarle paleta O contornos o labiales O todas esas cosas Así que me decidí al fin por dos paletas Las compré a través del Facebook de Sole Que como siempre les dejo al link acá abajo en la cajita de información Les voy a mostrar una por una Esa se llama Oso Special Palette Si Y les muestro Es una paleta natural que tiene colores mates Y también brillosos La paleta es así mate Y las letras son como brillositas Y les muestro Trae su papelito con los nombres Un espejo que lo voy a trapar para que no moleste Y las sombras Estas son todas las sombras Como ven El color es tal cual como se ve en pantalla Creo que al fin conseguí la luz adecuada para que se vean las cosas Como pueden ver Es Estos colores Este es precioso Ya lo usé bastante como se puede notar ahí Y bueno son todos estos Como ven tienen natural de este lado Y un poquito más oscuro ahí Para usarla de día y de noche la paleta Me encantan Me encantan Sobre todo este para usar de transición Es espectacular Este es divino Es un rosado Que tiene como unos Destellitos Y también Un satinado de amarillito O dorado Y la verdad que son preciosos Me gustaron mucho Esta paleta la usé bastante Para el día a día Y pigmenta muy bien Dura muchísimo tiempo Eso sí Les digo una cosa Esta la que más me gusta Que les digo Es un poco polvorienta La verdad que es Un poquito polvorienta Nada más Eso es lo que tengo para decir Esta paleta Porque después En lo que es Pigmentación y duración Es excelente Me encantaron La siguiente Es esta Que se llama Sparkle 2 Palette Es esta No sé si pueden ver bien ahí Y bueno Después exactamente Igual el modelo Viene el espejito Con los nombres Y todo Y estos son los colores Son Con mucho brillo Como dice el nombre De la paleta Y como ven Tienen de todo Verde, azul, violeta Celeste, amarillo Y son Geniales Y absolutamente Todos son Brillosos Si Los que más tienen Escarcha Son estos Estos Y bueno Los que ven ahí en pantalla Los otros son como Medio satinados También Y estas son las dos paletas Esta también Pigmenta muy bien Eso sí No probé la duración Todavía no la pude usar Porque no usé Por el momento Estos colores Pero pigmenta igual Que esta Así que las dos Me gustaron mucho Luego Compré lo que serían Tres labiales En formato de jumbo De la marca Avon O Agon De la línea Color Trem Estos son labiales En formato de jumbo Como les digo Y como me gustaron tanto La calidad del producto Lo que hice fue Comprarme cuatro Los que más me gustaron Y el otro que quedó Es horrible Pero bueno Son estos colores Les digo Este se llama Rojo sexy Este se llama Coral Este es Rosa fashion Y este Rosa chic Como pueden ver Son estos Los colores Este es el que más usé Y bueno Son espectacular Ustedes no se imaginan Lo que es esto Pigmenta Está excelente Me gusta mucho Su pigmentación Su textura Porque No es ni muy seco Ni muy cremoso Es justo La verdad que me fascinaron Yo los compré Cuando estaba en oferta En el librito A 18 pesos Ahora creo que están 34 Pero por ahí De vez en cuando Hacen alguna oferta Y pueden Justo dar a la oferta Y comprarlos Les voy a pasar La pigmentación de uno Como son estos dos Que son los que más gustaron Que son los que más usé Que es el rosa fashion Les muestro Una pasada es así Y Dos Así Pigmentan Excelente Igual La cámara No sé si tomará el color Bien como es Yo creo que sí Pero es un color precioso Y en los labios Queda mucho mejor No vamos a comparar El color de la mano Con el labio Pero Les muestro la pigmentación Este es el rojo Así una vez Y así dos Como ven Están geniales Y Me gustaron Muchísimo Los recomiendo Chicas De verdad Son geniales Los siguientes Maquillajes que compré Fueron estas tres brochitas Que como pueden ver Estas son Del tamaño Más o menos De mi mano Son de pelo sintético Son súper suaves Y están sucias Así que perdón Pero bueno Que las usé hoy Esta es la primera Es así corte En planito Esta es angular Y esta es redonda Estas son las tres brochitas Y bueno Estas las compré En el facebook De Kylie Makeup Que se los dejo acá abajo En la lista de información También Les cuento que son Excelentes Me salieron 170 pesos Las tres Así que estoy muy contenta Porque es súper económico Tres brochas 100 pesos La verdad que es un precio Muy bueno Para aprovechar En las chicas Que no tienen casi nada De brocha Está buenísimo Porque son súper económicas No pierden pelo Son suavecitas Y aplican el producto Perfectamente Y bueno Chicas Esto ha sido todo Por si les haya gustado El video Recuerden dejar su comentario Acá abajo Si opinan diferentes Sobre los productos Que yo recomendé Por ahí Algunos no fue mejor Otras peor Así que saben Que siempre es más Que bienvenido A los comentarios También de crítica Constructiva Y sobre la opinión Que dejan ustedes Sobre cada producto O demás Lo que quieran decir Estas también están Más que invitados Siempre a dejar su comentario Que más decirles Que pasen por las redes sociales Que las dejo siempre Acá abajo En la lejita de información También les quiero dar las gracias A todas las que están Mirando este video Y sobre todo También a las chicas Que se tomaron el tiempo De hacer las páginas En Facebook Las páginas de fans Sobre el canal Estoy muy muy agradecida En verdad Gracias por tomarse El tiempo De subir videos De subir las fotos De subir todo Al muro de las páginas Y gracias Gracias Ustedes saben Que siempre les doy like A las páginas Que ustedes me mandan Porque estoy más que Agradecida Con todas ustedes Así que sí Eso es todo Les mando mil besos A todas Gracias por todo Las quiero Bye